¡Siempre hay una primera vez! ¡Siempre hay una primera vez! ¿Tú sabes que esta pelota nos puede llevar al lugar que nosotros deseemos? A cualquier lugar. ¡Ey! ¡Eso hay un anillo! ¡Nos vamos a tapucar! Siempre hay una primera vez para darse una escapadita. Una primera vez para conocer gente nueva. Una primera vez para conocer más de lo nuestro, de su historia. Una primera vez para disfrutar de nuestros sabores. Una primera vez para volver a enamorarte de lo tuyo. Pero nunca una primera vez para dejar de hacerlo. ¿Y tú qué planes? ¡Presenta! Vamos a presentar un reto para el gran Carlitos Lobatón. Va a lanzar esta pelota de un solo patado hasta el bote que está allá. Si no cumple con el reto, deberá cruzar nadando la laguna. Si quieres saber lo que pasó con nuestro amigo Carlos Lobatón, no te pierdas el capítulo Pucalpa en la web y tú qué planes. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!